La peor parte de este triple choque se lo llevó el conductor de esta minivan, quien quedó gravemente herido. Con su vehículo blanco, se encontraba detrás de un camión de frutas, esperando que cambie el semáforo en el cruce de la vía evitamiento y Nicolás Ayón, cuando un auto lo chocó generando la triple colisión. Según testigos, el chofer de este tercer vehículo manejaba en estado de ebriedad. Está mareado, no se ha podido ni parar. ¿Usted lo ha podido ver cuando lo hacía? Sí, no estaba ahí, pero estaba ahí. Estaba casi un pata y atrás estaba una gorda. Ahora se ha ido corriendo. Según la Sunar, los propietarios de este automóvil negro son Miguel Ángel Canales y Yolanda Sulca. El herido fue llevado a la clínica Montefiori y los otros implicados a la comisaría de Santa Anita para las diligencias de ley.